Guía 6. Escucha música del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Somos energía y por ende tenemos una vibración. La música puede elevar nuestra frecuencia en términos cuánticos hablando. Esto explica la sensación que nos deja escuchar música relajante o música instrumental. Se dice que escuchar música en frecuencia de 432 MHz nos permite estar en armonía con el universo. Ahora vamos a hablar de la música que escuchamos en nuestra rutina diaria. ¿Has notado qué ocurre en ti cuando oyes determinada canción? ¿Con qué emociones te conectas? ¿Has pensado cuántos anclajes inconscientes has realizado? Es decir, ¿te has encontrado pensando en alguna situación especial cuando escuchas alguna música? ¿Qué te genera escuchar una canción nueva? ¿O por el contrario? ¿Te has preguntado si disfrutas escuchar música vieja? ¿Por qué eres de las personas que considera que la música de antes era mejor que la de ahora? ¿Sabías que escuchar música puede pasearte por diferentes estados de ánimo? Y haciéndote consciente, puedes elegir, escoger las que te inspiren alegría, motivación, te traiga bellos y hermosos recuerdos. Y así te das el maravilloso regalo de segregar hormonas de felicidad, como la dopamina, por ejemplo. Mi invitación es a que escuches música frente a un espejo, para que de esta manera puedas apreciar tus expresiones. En el camino de mi vida, en muchas ocasiones, la música ha sido mi psicólogo. Y algunas veces me he preguntado por qué escuchaba en algún momento un tipo de música constantemente y luego la dejaba de escuchar. Y hoy por hoy me digo que eran los estados de ánimo que tenía para ese momento. Qué maravilla es hacer ejercicios mentales. Porque me ayuda a tener un profundo autoconocimiento. Saber quién soy, saber qué me gusta, saber qué no. Y si me encuentro conectándome con emociones de tristeza, ya sé que puede ser por algún tipo de música que esté escuchando y me conecte. Entonces, conscientemente, me doy permiso de escoger lo que escucho. No es lo mismo oír que escuchar. A veces nos gusta la melodía de una canción y no hemos escuchado la canción y analizado el contenido de la letra. Me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, que de repente escucho la canción y digo, wow, lo que me dice la melodía del cuerpo no es lo que me dice la letra. Entonces, en ese momento me hago consciente. ¿Cuántas canciones he dejado de escuchar? Muchísimas. Mi invitación para ti es que te dejes el permiso de realizar este ejercicio. Les abrazo y les doy las gracias por estar aquí haciendo este reto. Gracias, gracias, gracias.